El doctor Alejandro Lagos continúa dándoles atenciones médicas especiales a seis ciudadanos que fueron heridos gravemente en el contexto de las protestas. Bueno, realmente que de todos, de todos los que hemos atendido, ¿verdad?, nos hemos quedado nada más con seis pacientes. Con seis pacientes graves que es de atención, pues así, muy especial. La mayoría son pacientes parapléjicos, con tracheotomía, con gastrotomía, con úlceras serias, con infección de vías urinarias, con superbacterias, ¿verdad?, que son resistentes a antibióticos. Y hemos estado atendiéndolo de manera sistemática porque no hay ningún hospital hasta la fecha, ni ningún programa que se haga cargo de ellos, ¿verdad?, del daño que les causaron. Y por lo tanto, pues con el apoyo y la motivación de algunos amigos que nos donan alimentos, que nos donan medicamentos, que nos donan algunos pocos recursos económicos para movilización de combustible, pues hemos persistido atendiéndolo. El doctor alega que la mayoría de los heridos en el contexto de las protestas y encarcelados políticos continúan desconfiando de los servicios de salud de los hospitales públicos. Pero la mayoría, la mayoría de los pacientes que tienen, o de las personas que tienen, pues, secuelas de este daño que causaron las heridas por armas de fuego, tienen temor, no tienen confianza en el sistema de salud. Y esto es comprobable porque ya hemos visto en el pasado cómo ha sido la conducta de muchos profesionales de la salud de una forma agresiva, despectiva, indiferente. Y además de que el tratamiento médico, el tratamiento con medicina, pues es nulo. Realmente le dan una receta y le dan una cita a futuro. El doctor de los manifestantes atendió a heridos de las protestas desde que los hospitales públicos cerraron sus puertas. Noticias 12, Teresa Reyes.